Ok, el lesbianismo Hola a todos, bienvenidos a mi canal En el día de hoy voy a reaccionar a Mamma Mia de Maneskin Si no estoy mal es una agrupación que de hecho se ha hecho muy viral Es una agrupación No sé ni mierda Mamma Mia de Maneskin es una banda de rock italiana En el cual se formó ya hace como 6 o 5 años, en el 2016 Ellos hicieron virales, digamos, bueno no virales Pero se empezó a sonar más sobre ellos por un cover que ellos hicieron Titulado Peggy Esta canción se volvió súper viral en espectáculos como lo que es TikTok Hoy voy a reaccionar al video musical de Mamma Mia Si no maté Ok, el lesbianismo que rico me encantó ellos como que manejan como que una estética como que gótica o sea me fascinó en serio me encantó y si me recuerdo un poco no sé si referencias no, no referencias no yo diría que es un poco más como matemática tipo pánica de disco por ejemplo High Hopes de pánica de disco la parte gótica me encantó me fascinó y ya bye